Test de ortografía. Hostia, aquí podría ser buena, eh. El de test de ortografía es buena. Soy muy buena yo en ortografía. En otra cosa no, pero en ortografía, a menos que le dé la puta gana a Twitter de joderme la vida. Si a Twitter le sale de la polla joderme la vida, ahí ya no tan buena. Pero lo de ortografía se me da bastante bien. Lo de los ojos o me voy. Venga, mucha gente está diciendo lo de los ojos, es verdad. Los ojos o me voy. Buen meme, eh. Se ha hecho lo de no sé qué o me voy. Es buen meme. Últimamente todo el mundo hace esto. Adivina los ojos del streamer. Venga, va. Vamos a adivinar sus ojos. Adivina los ojos. Concéntrate que te daré 10 segundos para responder. ¿Predicción lista? Play quiz. Primera pregunta. Adivina los ojos. ¡Ah, ah, ah! O sea que tengo que ponerle los ojos a Ibai. Los suyos. Hostia, pues. Yo creo que... Por la postura, más que nada. Porque está muy recto. Sé, diría yo. Porque está muy recto. ¡Hala, chaval, Ibai! Tiene en la ceja. A ver. Aquí no tiene arrugado. Sí, sí. Tiene arrugado. Lo tiene muy arrugado, de hecho. Entonces, si está tan arrugado, debería ser... Además, está como mirando para arriba porque la foto es desde abajo. Creo que la ve. Este no está arrugado, así que este descartamos. Creo que la ve porque está enfocando desde abajo y está mirando como hacia acá. ¿Sabes? No está tan recto. Soy buenísima, ¿eh? Mirando perspectivas. A ver, este está como torcido. Está como torcido. Y tiene la gafa como muy apretada. Hostia, aquí se me complica más, ¿eh? El color. El color me va a guiar. Creo que es el A por el color de piel. Aquí sale demasiado grisáceo. Creo que es la A. Por el colorcillo de la piel. Hostia, qué difícil, ¿eh? Vale. Ok. Intuyo que será la C. Y diréis, ¿por qué? Porque esto es en cámara normal y esto es en selfie. Está dado la vuelta el lunar. Entonces, se está haciendo en selfie. Creo que es la C. Correcto. O sea, este es el que está al revés. Este es el que es cámara normal y este es el que... Joder, pues se han puesto dos selfies. Me cago en la puta. Pero he acertado. Esto es dado la vuelta en selfie. Esto es en cámara buena. Lo que pasa es que me esperaba que las cámaras buenas fueran dos y el selfie fuera uno. A ver. Está con la boca abierta. Con lo cual tiene que haber mucho movimiento en la mejilla. Al haber mucho movimiento en la mejilla. Y aquí está blurreado. Aquí está blurreado. Yo diría que aquí está demasiado nítido como para que esta imagen sea B. Yo diría que es C. Aquí no tiene tan levantado. Pero este está demasiado oscuro. Este. Creo que es A. Está blurreado también el A. Y este es demasiado blurreado. Excelente. Nitidez de imagen, chavales. Me fijo en todo. Con guarnizo. A ver. No creo que tenga cara de rabia en la foto. Estará contentísimo. Agustísimo y feliz. Está sonriendo mucho. Entonces es o B o C. Y a juzgar por el color. Yo diría la sombra. ¿Dónde están las sombras? Las sombras están de frente. Yo diría que es la B. Porque aquí las sombras están de frente. Y aquí la sombra es por la parte derecha, diría yo. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Por el color la A tiene que ser. Está muy blurreado. Entonces podría decir también B incluso. Podría decir B incluso. Pero no lo voy a decir. Porque aquí hay mucho negro. Incluso diría C. Porque me cuadra esto. Aquí hay demasiado hueco de pelo. Y aquí no hay tanto hueco de pelo. Y aquí está más o menos el mismo color. Diría que la C. Muy bien. Rubius. La A diría yo. Básicamente porque aquí está rubio. Y aquí no. Y tiene el pelo más largo. Y este color no le pega nada con este color. Por eso he dicho la A. Vale. Una vez más nos hacen la del selfie. Esto es selfie. Entonces estas dos son selfies. Y estas fotos no selfie. Yo diría que la A. Esta no puede ser. Por el color. Creo que es la A. Que está mirando más recto. Aquí es como que está mirando hacia abajo. Y no creo que una foto mire hacia abajo. Aquí también un poco. Pero creo que es la A. Sí es. Tremendos ojos. Yo diría que es... Yo creo que A. Yo creo que la A por el color. Y la nitidez y tal. Ah. Ah, pues no. Pero si esta está súper borrosa. Descarto. Ah, pues igual no la descarto esta, eh. Joder, qué complicado, tío. Luzu. Tiene las tres iguales. Yo diría... Está sonriendo. Aquí no tiene tanta sonrisa. Eso, esta o esta. Y a juzgar por la nariz. Debería ir así. Yo creo que es la... T. Por la inclinación. No daría espacio a que se viera esta parte. Pues la que he descartado. Pues ok. Perfecto. De puta madre. Yo diría que... La... Y ahora estoy fallando todo. ¿Qué pasa? La B. Creo. Sí, B. Vale, bien. Perchita. Pata, chicos. Nada, con estos labios de... En plan... Esta tiene que ser la... No puede ser que pongas... No puede ser que pongas estos labios de... Y luego hacer... No tendría mucho sentido. ¡Hala! Por supuesto. Caramba. Esto lo hago yo mucho también. Mirar a los lados. Tiene el... A ver... El pelo le va por acá... En las tres le va el pelo por acá. Yo diría que la... A. Pues no sabría decirte la... B. Pues por decir algo. La B. Tiene cara del mal. El B. ¿De qué nivel deseas el próximo? Vale. A juzgar por esto. Se ve como muy amarillito. Ambas. Entonces yo diría que la C. Yo diría que la C porque se ve muy amarillo. Aquí se ve como más naranja. Y aquí más amarillo. Creo que la C. Eres muy guiso. B. Eh... Yo creo que está guiñando. Porque está como... ¿Veis la arruguita esta? Creo que es un guiño. Creo que es la B. Además el color también ayuda bastante. Hombre. Podría ser la A. Es que creo que está guiñando. Porque esto es una arruguita de guiño. Está haciendo así. B. ¿Ya formas parte de nuestra familia en YouTube? Suscríbete. ¡Siempre! Lo que pasa es que me tengo que meter en modo incógnito. Pero siempre. Jejeje. Eh... Vale. Color este descartamos. Yo diría... Que este porque se ve rojizo. Es esto. La B. ¿Has visto carpita? ¡Qué genia! A ver, Cristinini. Está sonriendo. Yo podría decir que incluso... O la C o la A. El pelo... Aquí no puede... La C no puede ser la A. Va a ser la A. Se eleva o la B. Ahora que lo estoy viendo... A lo mejor es la B. A la A. Voy a decir la A. El cabello está muy inclinado. La A. Muy bien. Adivina los ojos. ¡Cloister! Eh... Adivina los ojos. Está mirando para abajo. No puede ser esta. Porque está mirando para abajo. Tiene que ser esta. Porque encima hay mucha sombra. En estas no hay tanta sombra. La B. Hay mucha sombra aquí. B. A ver, May. Pelo... El pelo muy brillante. Aquí está como hacia... Hacia así. No hay tanta ondulación en el pelo. Esta podría descartarla. Yo creo... Que es... La A. Por el color de la nariz. Tiene el mismo color que aquí. La A. Y el pelo lo tiene muy pegado. Correcto. Ocho. A ver... De arriba. Está mirando como hacia... Así. Tiene la mirada como hacia arriba y hacia así, ¿no? No puede estar mirando tan para acá. Tiene que ser... O la B. Creo que es la B. B. Pues no. Pues es la C. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Que está en todo el mundo... Ah, vale. Pero se lo pone aquí abajo. Ay, que no he visto ningún nombre hasta ahora. Y los pone aquí. Perdóname. Ay, quiz. Vale. Está... De frente. Aquí es como si estuviera de lado un poco. Pero también tiene los ojos como muy cerrados. Esta es la postura de estar haciendo. Porque se te... Como que se te crean aquí dos agujeritos. Creo que es esta. La B. Cuando haces así... Se te crean aquí dos agujeritos. Ay, 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 ay. Que me funan otra vez. Que siempre me funan por tu culpa, Fernanfloo. He tenido que leer el nombre otra vez. Siempre me funan por Fernanfloo. Me van a fumar sin... Fumar. Me van a fumar sin acierto, Fernanfloo. A ver. Haz juz... Haz juzgar. Yo diría que es la C. Pon mucha atención. Por la posición más que nada. Además, se nota el mismo blurring. Se nota el mismo blurring. Bueno, chavales. Playquiz. Muchísimas gracias por los 100 vitazos. Y gracias por reaccionar. Nada, hombre. Si es que me encanta hacer los playquiz. Hay veces que algunos que no hago en directo. Me los hago fuera. Para mirar a ver si se acertaría. O sea que... Para que veas. De real... De real... De real fan.